I can fly Muy buenas chicas y chicas, aquí va Idagel, nos encontramos en un nuevo video de noticias donde vamos a hablar de la Pre-Seasons 2022 Ya era hora de que tengamos algún avance sobre ello, así que vamos a hablar de lo que Riot tiene en mente para League of Legends Coger palomitas y vamos al lío Riot ha subido un post demasiado extenso, pero nosotros somos más listos, vamos a ir al grano y comentar lo más importante Así que empezamos diciendo los pilares fundamentales para este año, para esta pretemporada 2022 El primer pilar que nos encontramos sería mejorar y desarrollar los sistemas de juego existentes Ya sabéis, dragones elementales, objetos, runas, entre otras muchas cosas más El segundo pilar de esta pretemporada sería ofrecer recompensas más significativas por progresar en el juego Con esto en mente vamos a detallar algunos puntos de los anteriores hablados Empezamos con los dragones, para este año Riot tiene los siguientes objetivos en mente Crear nuevos obstáculos del terreno que contribuyan a disfrutar de partidas únicas y que alteren el desarrollo de las mismas Tras la transformación del mapa El segundo ampliar las posibles temáticas de los poderes del dragón Y como esos poderes afectan a los campeones en la grieta ¿Qué pensáis sobre este tema? ¿Qué pensáis que puede hacer Riot? Déjalo en los comentarios Pasamos, continuamos con los objetos La intención para esta temporada 2022 Algunos objetos deberían ser perfectos para algunos campeones en concreto Y no una opción general para la mayoría Y probarán hacer lo siguiente Primero, más opciones míticas para campeones de apoyo Sí, por fin Mejores para las opciones de objetos legendarios para magos, asesinos y tanques ¿Esto podría ser más objetos? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Más objetos exclusivos para cada rol? Comentadlo en los comentarios Continuamos con las runas Que es otra cosa a ser revisado en esta temporada En este apartado Riot tendrá los siguientes planes en mente Primera, actualización de la runa clave de inspiración Y el segundo punto sería ajuste de equilibrio de las runas secundarias De todas las runas Esto está claro Un lavado de cara de muchas runas Y la actualización reward de la rama de inspiración Ahora llegamos a las recompensas por objetivos Las recompensas por acabar con campeones en racha Son una forma de equilibrar las partidas Pues otorgan oro adicional por asesinar a enemigos que os sacan ventaja Y esto no va a cambiar Sin embargo, creemos que podemos otorgaros otra forma de darle la vuelta a una partida Cuando la cosa se pone fea Para ello, tenemos en mente las recompensas por objetivos El objetivo para esta preseason sería la siguiente Otorgarle a los equipos que van por detrás más opciones estratégicas Para que puedan remontar las partidas mediante objetivos Sin aumentar el tiempo de partida Ahora pasamos a hablar sobre el sistema nuevo Sistemas nuevos y actualizados Empezamos por los desafíos Será uno de los sistemas nuevos que quieren implementar para esta Season 2022 A través de este sistema Los jugadores recibirán recompensas Por todos los objetivos divertidos, únicos y desafiantes Que completen durante las partidas Algunos objetivos concretos que quieren cumplir con la versión final Riot serán los siguientes El primer punto sería Que jugadores puedan demostrar su nivel de maestría Y su dedicación a League of Legends El segundo punto que Riot tiene en cuenta Que los jugadores puedan ver y comparar Una gran variedad de logros en League of Legends Sí señor, logros en League of Legends Tercer punto Que los jugadores tengan diferentes tipos de desafíos y logros Por lo que se tiene que esforzar ¿Qué os parece todo este emblogio de los desafíos? Ya sabéis que podéis comentar todo lo que queréis sobre este punto Y los anteriores, obviamente Continuamos con las actualizaciones de la progresión de identidad ¿Qué será esto? Estas serán las bases para trabajar en los desafíos que posteriormente hemos hablado Parte de los conceptos y de las exploraciones que enseñaron hace tiempo Riot Nos permitirá personalizar nuestro perfil Esto incluye poder presumir de nuestros logros en desafíos concretos Mediante elementos tangibles tanto dentro de las partidas Como el entorno general del juego Títulos, emblemas y rangos El sistema también contará con una puntuación general De todos los desafíos que hemos conseguido en forma de un cristal De progreso dividido por rangos Y esto es casi todo Riot volverá a compartir más amplia información Cuando vaya llegando la preseason En concreto, respecto a toda la jugabilidad De todo lo que hemos estado hablando Llegaría para septiembre Y la beta para probar todo este nuevo contenido Sería en octubre Así que ya sabéis Si no queréis perderos nada Like Suscribiros al canal Y por mi parte Espero que os haya molado todo este vídeo Y nos vemos in the next In the next vídeo Chao, chao